hola amigos hoy quiero mostrarles cómo quitar una red guardada en nuestro dispositivo bueno en nuestro computador entonces voy a entrar acá a las redes wifi y vamos a buscar alguna de esas y la vamos a eliminar ustedes ya verán cuál es la que ustedes quieren quitar el tutorial es para enseñarles cómo quitar alguna de las redes guardadas en nuestro computador entonces vamos a dar clic derecho sobre la barra de tareas bien recordemos que esto es en windows 10 entonces continuemos vamos a dar clic en configuración ahora nos vamos a ir inicio aquí en el lado izquierdo arriba y ahora nos vamos a red e internet acá vamos a ir a la parte izquierda y wifi y en wifi vamos a tener las redes aquí donde dice administrar redes conocidas damos clic aquí salen entonces voy a dar clic en la red wifi y voy a eliminar bien alguna que no me interese mucho esta virus g voy a eliminar entonces doy clic sobre la red que quiero eliminar y ahora voy a darle clic en dejar de recordar listo eso sería todo ya no la encontraríamos acá esto nos sirve por si de pronto nosotros compartimos datos con el computador de otra persona y entonces lo que tenemos que hacer es pues coger el computador de él ingresar a las redes wifi disponibles y eliminar nuestra nuestra red de nuestro celular para que él no se nos esté conectando cada rato sino solo en el momento que nosotros le dimos permiso bueno para eso es que la utilizo yo no sé de pronto si ustedes quieren eliminarla por otra razón pero esta la forma de eliminar una de la red wifi que están guardadas en nuestro computador listo amigos espero que el vídeo les haya funcionado muchas gracias por haberlo visto no olviden suscribirse al canal regalarme un like y nos vemos en un próximo vídeo tutorial chao chao